Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y el último video de este 2019. Durante el Huawei Develop Day, la compañía Huawei ha anunciado que alcanzó la grandiosa cifra de 570 millones de usuarios mensuales a nivel mundial. Además, afirmó que actualmente tiene más de 1.2 millones de desarrolladores registrados en todo el mundo. Asimismo, el CEO de Huawei, Ren Senfei, dijo que la compañía tiene un ambicioso plan B para sobrevivir ante el veto comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos. El señor Ren Senfei ha explicado a los medios de comunicación que si Estados Unidos no permite que sus compañías de tecnología proporcionen productos a Huawei, ellos ya tienen otras opciones. De esta manera, si estas opciones se vuelven maduras y estables, no creen posible que Huawei vuelva a cooperar con el gobierno norteamericano. Hasta el momento, Estados Unidos y Huawei todavía están en un desacuerdo comercial y todo parece indicar que esto continuará por un largo tiempo. Se tendrá que esperar para saber si las negociaciones pueden llegar finalmente a un buen puerto. En un artículo publicado por Wall Street Journal, ha explicado y afirma que el gobierno de China ha ayudado económicamente a Huawei con hasta 75 mil millones de dólares, en excepciones de impuesto, financiación y recursos a bajo precio. Sin embargo, Huawei no ha tardado en negar estas afirmaciones. De acuerdo a Huawei, el artículo publicado por Wall Street Journal se basa en información falsa y en un desacertado razonamiento. Además, la compañía se pregunta cuáles son los motivos y propósitos de este prestigioso diario para publicar dicho artículo. Huawei afirma que la relación con el gobierno chino no es diferente a la de cualquier otra empresa privada que opere en China. Al igual que otras empresas tecnológicas que trabajan en China, incluidas las extranjeras, Huawei recibe cierto apoyo político del gobierno chino, pero nunca hemos recibido ningún trato especial. Nuestro capital proviene de nuestras propias operaciones comerciales y financiaciones externas, no de subsidios gubernamentales. En los últimos 10 años, el 90% de nuestro capital ha procedido de nuestras operaciones comerciales. A su vez, la financiación externa de Huawei cumple con todas las regulaciones del mercado y nuestro coste de deuda se alinea con los estándares del mercado. Toda empresa tecnológica que opere en China tiene derecho a ciertas subvenciones del gobierno, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. Esto incluye también empresas tecnológicas extranjeras. Los subsidios proporcionados a las empresas tecnológicas se dedican principalmente a apoyar programas de investigación y Huawei solicita estos subsidios gubernamentales como cualquier otra empresa. En la década, la cantidad total que Huawei ha recibido de subvenciones a la investigación y desarrollo del gobierno, tanto dentro como fuera de China, supone menos del 0.3% de los ingresos totales. En 2018, supuso una cantidad equivalente al 0.2% de sus ingresos anuales. Huawei lanzó el Mate X en China y ha tenido excelentes ventas. En 2020, Huawei podría lanzar dos smartphones plegables, el Mate XS y el Mate X2. En cuanto al Mate XS, se sabe que es una versión mejorada del Mate X con un procesador Kirin 990 5G, un mejor diseño de la bisagra y una pantalla más resistente. Se espera que sea lanzado en marzo de 2020 durante el Mobile World Congress 2020. Sin embargo, el más interesante es el Mate X2, que según una filtración será presentado en el tercer trimestre de 2020. Para esas fechas debería llegar el procesador Kirin 1000 y ser develado en el IFA 2020. Con respecto a su diseño, el Mate X2 tendrá un aspecto similar al Samsung Galaxy Fold. Esto significa que no se doblará hacia afuera como el Mate X, sino hacia adentro, y contará con una pantalla exterior más pequeña para notificaciones y las selfies. Al desplegarse, la pantalla interior tendrá el tamaño de la pantalla de un smartphone y no la de una tablet. Esto significa que el diseño podría parecerse al Motorola RAS. El mes pasado se apreció una patente de Huawei que mostraba un dispositivo que se plegaba hacia adentro como el Motorola RAS, por lo que es posible que sea el diseño elegido para el Mate X2. Mediatek está trabajando bastante bien últimamente y está pensando cubrir todas las gamas de smartphone con procesadores para que ninguna gama se quede sin la red 5G. Para esta función ha sido creado el Dimensity 800, un procesador destinado a la gama media, que puede convertirse en el procesador más exitoso del próximo año. La marca oriental está decidida a competir en el mercado con Qualcomm, y la nueva era 5G es una oportunidad muy valiosa para ellos. No todo lo relacionado con la quinta generación tendrá que ver con gama alta. El sector intermedio también se verá afectado por los cambios en esta tecnología. Aquí es donde aparece el Dimensity 800, como un procesador bastante potente que puede pelear de tú a tú con el Snapdragon 700, sobre todo por su relación calidad-precio. La utilización de procesadores Mediatek generalmente suele disminuir los precios para que las marcas puedan fabricar smartphones baratos. En este caso la llegada del 5G ha encarecido mucho el mercado, por lo que un procesador barato abrirá un mercado completamente distinto a nivel de precios. Cabe destacar que el Dimensity 800 llegará acompañado de un modem Helio M70 capaz de alcanzar velocidades de 2.5 GB por segundo de subida y 4.7 GB por segundo de descarga. Eso sí, aún se sabe poco sobre este procesador, pero lo que se ha filtrado en unas imágenes es que seguramente se conozcan y develen todos los detalles en el CES 2020 de Las Vegas. En el año 2014, algunos smartphones comenzaron a permitir la grabación en formato 4K. En esos años, Google impuso una limitación en el sistema, ya que la mayoría de smartphones de la época solamente podrían grabar 720 o 1020. Cinco años después, este tope parece que se va a perder y ya no tiene sentido que se aplique a los smartphones, ya que las capacidades de almacenamiento de 2014 a la fecha ha cambiado significativamente. En 2014, los smartphones solamente tenían memorias de 16 o 32 GB. actualmente, los smartphones alcanzan 128, 512 o hasta 1 TB de memoria interna. Después de que varios desarrolladores han pedido eliminar esta limitación durante años, Google dará este paso en Android 11. Así lo han detectado al menos varios desarrolladores de Android, que han detectado ya el cambio y lo han compartido en los foros de XDA. Al parecer, durante sus pruebas, los desarrolladores lograron almacenar un video de 32 GB. Incluso llegaron a llenar todo el almacenamiento interno de un smartphone con una sola grabación. No obstante, es posible que en el futuro el usuario sea el que pueda especificar si desea imponer algún límite o algún valor exacto al momento de grabar un video. Se cree que esta característica será inminente en la primera beta del nuevo sistema operativo de Google, que se lanzará en marzo de 2020, el año que está a punto de comenzar. Podría además suponer el punto de inflexión en la grabación de video, ya que smartphones de la compañía Samsung y Xiaomi pueden grabar ya video en resolución 8K, por lo que esta limitación de 4 GB al grabar un video ya no tiene ningún sentido. ¿Sabes cuáles son los smartphones más vendidos en este 2019? El reporte de smartphones más vendidos en el tercer trimestre de 2019 ha sido publicado por Counterpoint Research y es bastante interesante, ya que coloca al iPhone XR de Apple como el modelo más vendido. El segundo lugar corresponde a Samsung y no es un modelo de gama alta de la serie Galaxy, sino solamente el Galaxy A10 con 2.6%, seguido por el Galaxy A50 con el 1.9% y mucho más atrás en el séptimo sitio aparece el Galaxy A20 con el 1.4%. Se menciona, siendo el primero de los dos fabricantes con tres equipos en esta lista. El cuarto lugar corresponde a Oppo con el Oppo A9 con 1.6%, pero reaparece en el sexto lugar y octavo lugar con los modelos Oppo A5S con el 1.5% de mercado y el Oppo A5 con el 1.3% de mercado. Demostrando el porqué, Oppo es una marca a la que hay que seguir muy de cerca, ya que superó a Xiaomi y a Huawei, quienes estuvieron en el noveno y décimo sitio con el Redmi 7A con el 1.2% de mercado y el Huawei P30 con el 1.1% de mercado. ¿Qué te parecen estos datos en las ventas de smartphone mundial en este 2019? Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu atención y tiempo a este video. Deseo que tengas un excelente día. ¡Hasta pronto!